Ciudad San Francisco de Quito Novia y verbena de España Llevas tu nombre infinito Tú de América te llamas Cuna de raros milagros Y apasionadas leyendas Colmo de oro son tus barrios De maravillas quiteñas Y la soy de un poeta Paraíso del cantar Son tus tardes de nata Y mañanas a colores Que perfuman tus montes Con su brisa y verás Tu vestido es el verso Que el humano no puede cantar Yo te digo lucero De la vida Con tus calles y esquinas Que son las madrinas De amor pasional Con tus calles y esquinas Que son las madrinas De amor pasional De amor pasional Que es la vida Que son las madrinas Que son las madrinas Que son las madrinas Yo te digo Lucero, ven la vida hacia atrás Con tus calles y esquinas que son las madrinas de amor pasional Con tus calles y esquinas que son las madrinas de amor pasional Cielo quiteño, cielito azul, eres el sueño del corazón Cielo quiteño, cielito azul, eres el sueño del corazón Cielito bello, yo olvide tú, eres destello de inspiración Cielito bello, yo olvide tú, eres destello de inspiración Tus noches bellas de ensoñación, con sus estrellas brindan amor Tus noches bellas de ensoñación, con sus estrellas brindan amor Y tus mujeres flor de ilusión, con sus quereres son un primón Y tus mujeres flor de ilusión, con sus quereres son un primón Música Música Tus noches bellas de ensoñación, con sus estrellas brindan amor Tus noches bellas de ensoñación, con sus estrellas brindan amor Y tus mujeres flor de ilusión, con sus quereres son un primón Y tus mujeres flor de ilusión, con sus quereres son un primón Música Eres la reina de mis amores Mujer quiteña, linda mujer Esta gran tierra de tradiciones, donde mi vida terminaré Cuando te asomas a tus balcones, bella y hermosa como una flor Donde te espero con mis canciones, para entregarte mi corazón Donde te espero con mis canciones, para entregarte mi corazón En vano quise reina de mi alma, buscar la imagen que yo soñaba Tú eres la imagen que yo soñaba, al son alegre de mi guitarra Balcón quiteña, balcón quiteño, balcón florido Tú eres testigo de mis pasiones, eres de Quito la maravilla La maravilla de mis canciones, para esta linda tierra querida Donde mi vida terminaré, para esta linda tierra querida Donde mi vida terminaré Donde mi vida terminaré, para esta linda tierra querida Para esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré, para esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré. Para esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré, donde mi vida terminaré. Para esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré, donde mi vida terminaré, donde mi vida terminaré. Tú yaquiteño, tú constituyes también la joya de este quito colonial. Yo soy el chullita quiteño, la vida me pasó encantado, para mí ella es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas, son dueñas de mi corazón, no hay mujeres en el mundo, como las de mi canción. La Roma Grande y la Guaragua, son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad, el panecillo, la plaza grande, ponen el sello inconfundible de su majestad. Tú yaquiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Tú yaquiteño, tú constituyes también la joya de este quito colonial. En tu día lindo quito, vengo a dejar que mi vida. En tu día lindo quito, vengo a dejar que mi vida, y a entregarte toda mi alma, en esta canción sentida. Quito de mis sueños, quito de mis sueños, quito de mis amores, quito de mis sueños, quito de mis amores, quito mi lindo quito, donde no existen colores. Quito, mi lindo quito, mi lindo quito, donde no existen colores. En tu día lindo quito, vengo a dejar que mi vida. En tu día lindo quito, vengo a dejar que mi vida, y a entregarte toda mi alma, en esta canción sentida. Y a entregarte toda mi alma, en esta canción sentida. Quito de mis sueños, quito de mis sueños, quito de mis amores, quito mi lindo quito, donde no existen colores. Quito de mis sueños, quito de mis amores, quito de mis amores, quito mi lindo quito, donde no existen colores. Que lindo es mi quito, con su cielito lleno de estrellas. Que lindo es mi quito, con su cielito lleno de estrella Por eso yo grito junto con ella, lindo es mi quito Por eso yo grito junto con ella, lindo es mi quito Y si cualquiera pretende decir que el cielo es mejor Yo le digo no señor, no hay cielo como el de Quinto Con sus quiteñitas, las lindas mujeres, rubias o trigueñas Todas bonitas, lindo es mi quito Con sus mañanitas, claras y aromosas Y las buenas mozas que hay en sus calles, lindo es mi quito Y si cualquiera pretende decir que el cielo es mejor Yo le digo no señor, no hay cielo como el de Quinto En noches lunadas, cuando los chullitas Van con sus guitarras, donde su chica lindo es mi quito Y cuando yo muera, ya tendrá el consuelo Del agujerito que hay en el cielo verde a mi quito Y si cualquiera pretende decir que el cielo es mejor Yo le digo no señor, no hay cielo como el de Quinto Miquito tiene un sol grande Y las noches estrelladas Y las noches estrelladas Mi quito tiene un sol grande Y las noches estrelladas La luna por el oriente Alumbra en las madrugadas La luna por el oriente Alumbra en las madrugadas Romántico quito mío Poblado todo en canciones Que brotan con un rocío Poetas y ruiz Poetas y ruiz Señores Que quien llega a conocerte No puede vivir sin verte Que quien llega a conocerte No puede vivir sin verte 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 Romántico quito mío Poblado todo en canciones Que brotan con un rocío Poetas y ruiz señores, que quien llega a conocerte No puede vivir sin verte Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte Balcones de otras ciudades, no vieron más serenatas Mujeres de otros balcones, no fueron tan adoradas Como son las de Miquito, luceros de su cielito Como son las de Miquito, luceros de su cielito Que quien llega a conocerlas, no puede vivir sin ellas Que quien llega a conocerlas, no puede vivir sin ellas